Familiares le dieron el último adiós a la surfista salvadoreña Caterin Díaz, quien falleció luego de ser alcanzada por un rayo en la playa El Tunco, La Libertad. La joven de 22 años empezó a practicar surf desde los 9 años, inspirada por su hermano, siendo de las más destacadas en el deporte salvadoreño. Una chica surfista ejemplar, un ícono salvadoreño, y muy doliente porque se fue mi hermanita, se fue la hermanita más chiquita, se fue nuestro amor. Amigos, vecinos y familiares de la víctima acudieron este domingo 21 de marzo de 2021 al cementerio general del Puerto de La Libertad, donde fueron enterrados los restos de días. Todos mostraron su admiración por la trayectoria de la joven surfista. Era una chica fascinada del sur que iba a participar en el jazz. Estaba entrenando. Estaba entrenando duro, por su carrera, estrés y la verdad. Todavía eso es increíble lo que pasó, lo que le pasó a ella. Una niña tan llena de vida, tan llena de energía, te animaba si andabas mal. Si andabas mal, nunca se le quitaba la sonrisa. Una de las últimas participaciones que tuvo y en las que destacó fue en el Circuito Nacional de Surf, llevado a cabo en noviembre de 2020 en La Libertad, en donde quedó en primer lugar en la categoría Open Femenino. Y uno de sus más grandes sueños era competir en el Mundial, su primer Mundial como profesional. Estaba entrenando, entrenaba todos los días a las seis de la mañana y surfeaba por las tardes, cuatro o tres horas. Este es un informe para la prensagrafica.com